¿Sabían ustedes que Felipe V, el rey de España, creía que era una rana y casi no se haciaba? Noten que uso el verbo haciarse y no bañarse, porque en esa época el tufillo que desprendían los seres humanos era fuerte. Pero si no se haciaban nunca, ¡ay Dios! Eso no se aguantaba. Felipe V fue el más loco de todos los reyes que pasaron por ese trono, pero pasó a la historia como un gran monarca. ¿Cómo se explica eso? Eso es lo que vamos a ver hoy. Felipe era nieto nada menos que de Luis XIV, el célebre rey sol. Se puede decir que fue el primer borbón que reinó en España, pero era depresivo y tenía alucinaciones. Dicen que se tiraba en su cama varios días gritando que estaba muerto. Vivía obsesionado con la muerte y con las enfermedades. Casi ni comía, porque decía que todo le sentaba mal. Pero la realidad es que tenía pánico de que lo envenenaran. Como cualquier pelado malcriado, no se dejaba cortar las uñas. Le crecían tanto que a veces no podía ni caminar. Decía que la luz del sol le hacía daño. Entonces dormía de día y llenó el palacio de pesadas cortinas para que no entrara ni una gota de luz. Y reunía a su corte de noche y de madrugada, cuando le diera la gana. Nunca se cambiaba. Se le metió que lo iban a matar poniendo el veneno dentro de sus vestidos. Ese hombre estaba loco de remate. Una madrugada quería cabalgar montado en uno de los caballos dibujados en uno de los tapices de palacio. ¿Qué tal esto? Y como se creía rana, a cada rato comenzaba a brincar y a croar por todo el palacio. Imagínense nada más el esfuerzo de la corte por aguantar la risa. ¿Qué está pasando? Según los cronistas, su majestad a veces se creía una rana. Pues bien, este fue el rey que inició la ilustración en España. Es que el pobre tipo no había sido educado para ser rey. Era un segundón y quería seguir así. Pero ¿quién se atrevía a contradecir una orden de semejante abuelo tan mandón? El pobre pasó a los 17 años de ser un ignorado hasta dentro de su propia familia a convertirse en el rey de un país cuya lengua no hablaba. Es que Felipe ni siquiera hablaba español. La locura la heredó de su mamá, que murió cuando Felipe tenía 6 años. La verdad es que quienes reinaron durante su periodo fueron los tutores escogidos por su abuelo Luis XIV. Solo ha estudiado la reforma de la marina de guerra en este periodo. Y de recibir una marina inexistente después de la guerra de sucesión la convirtió en toda una potencia. Felipe se casó recién coronado con una jovencita de 13 añitos de la casa de Saboya que eran los nobles reinantes en los diferentes territorios de lo que hoy es Italia. Y se dice que se enamoró de ella hasta la obsesión. Pero la pelada murió a los 25 años. Manque, nuestro loquillo era tan activo sexualmente que se puede decir que padecía de voracidad sexual. Pero como era tan católico, no podía yacer con otra mujer que no fuese su esposa. Llegó a tales extremos Felipe que cuando su primera mujer estaba agonizando víctima de la tuberculosis, no la consideraba en lo más mínimo. Yacía con ella, mantuvo tantas relaciones sexuales durante su enfermedad que se dice que copuló hasta el día de su muerte. ¡Pobre mujer! Sin embargo, el hombre era tan pero tan católico que se tenía que confesar cada vez que yacía con su mujer que era casi a diario. Seguramente se sentía pecador por tanto buscar el placer. Porque en esa época solo era permitido el sexo para la procreación. Y el hombre sentía terror ante la posibilidad de morir en pecado. ¡Ay Dios! Afortunadamente con el tiempo las cosas han cambiado para bien. Y entre otras cosas, qué jartera ser rey para que se estén averiguando hasta esas intimidades. Ya podrán imaginar que cuando la saboyana murió, así le decían a la pelada, tuvieron que salir corriendo a buscarle un reemplazo. Y su abuelo lo casó con Isabel de Farnesio, otra italiana. A partir de entonces fue Isabel quien gobernó. Hasta allí mujer inteligente, aunque súper ambiciosa. Realmente Felipe era ciclotímico o maníaco depresivo, como quieran llamarle. Pasaba de la depresión a una actividad delirante. Pero en esa época, o al menos en la corte, a la depresión le llamaban vapor. ¿Queréis decir que tienen cura? Los vapores se deben a un exceso de sangre que hace que los gases asciendan al cerebro. Eso obstruye el flujo sanguíneo ocasionando los males del paciente. Quizá vos podríais examinar al rey. O sea, que el rey sufría de vapores. También le llamaron el animoso. Seguramente fue alguien que lo vio en su fase maníaca. Y porque además fue el último monarca de España en ir a la guerra. Para dar ejemplo, combatiendo con ardor al lado de sus tropas. Dicen que su salud mental mejoraba increíblemente cuando se concentraba en los asuntos de guerra. En 1724, al fin el hombre pudo cumplir su gran sueño. Que era el de retirarse al palacio de la granja para que su hijo Luis reinara. Pero imagínense, el pelado murió de viruela a los ocho meses. Estoy cansado de ser rey. Hace una década lo conseguí. Pero Dios no permitió que disfrutase de esa dicha. Se llevó a mi primogénito. Definitivamente, el destino de Felipe era reinar. Y como al que no quiere caldo le dan dos tazas. Dicen que regresó más loco que nunca. Y que nunca jamás recuperó la cordura. En las audiencias, la que hablaba y decidía todo era su mujer. La reina Isabel de Farnesio. Estas locuras trascendieron. Porque algunos episodios ocurrieron frente a los diplomáticos extranjeros. Cuando estaba en sus audiencias. Y estos las narraron en sus cartas. Majestad, el rey ya ha escapado. ¿Otra vez? Señor, ¿por qué me pones a prueba? En una oportunidad, el rey recibió a Blas de Leso. Después de una victoria del marino en el norte de África. El marino quedó impactado. Porque el rey no dijo ni mu. A la salida, Leso se preguntaba aterrado. Y este es el rey por el que yo he arriesgado mi vida desde los 15 años. Ninguna de esas locuras se conocieron fuera de palacio. Al contrario, Felipe siempre mantuvo una buena imagen. Murió a los 60 años. Reinó durante 43. Pero durante los últimos 15 estuvo completamente loco de remate. Tal era su desaseo. Que cuando murió, tuvieron que momificarlo. Verificarlo porque la piel se le quedaba pegada en aquella ropa tan mugrienta. Por eso no pudieron amortajarlo. Pero ¿y por qué se ocultó toda esta locura? Bueno, primero era un rey extranjero. Además, era el encargado de hacer aquellas grandes reformas borbónicas. Por lo que se necesitaba un rey con una imagen positiva y muy fuerte. Y ahora yo te pregunto a ti, después de conocer todo esto. ¿Crees que Felipe tuvo una sola razón para acabar con el virreinato de la Nueva Granada a los 5 años después de creado? Bueno, ese fue el rey responsable. ¿Creen ustedes que a semejante loco se le podía pedir alguna explicación? Hasta aquí la crónica de Felipe, el rey loco. A veces llamado el animoso, manqué más loco que animoso. ¿O no? Comienzo a entender por qué en España solo enseñan la historia más antigua. Porque qué pena este cuento de hoy. Si te gustó esta crónica, dale like. Y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Te dejo dos videos relacionados. Uno sobre la creación del virreinato de la Nueva Granada. Y otro sobre la conspiración de los oidores. Ayúdame a compartir este video que hemos hecho con todo nuestro cariño para todas y todos ustedes. Ah, y suscríbete en La Bolita del Centro. Hasta pronto.